Música Eres una flor Blanca y preciosa Llenas de amor Madre, eres de luna Eres una flor Blanca y preciosa Llenas de amor Si, Señor Vive, vive Ven a vivir Viene Viene Con tus manos Llenas De amor Si, Señor De la vida Viene De la vida Viene Con tus manos Llenas De amor Música 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 Madre, eres de luna Música Música Tu madre eres ternura, eres una flor. 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 Tu madre eres ternura, eres una flor.